Este, antes de que veamos el panarmónico, no lo voy a enseñar, pero uno se puede mover por ahí. Este Marcel era un gran inventor, era muy ingenioso, aunque también se dijo, tenía fama de que era alguien aprovecharse de las ideas de otros, mejorarlas y ahí obtener un beneficio. Bueno, al final Beethoven acabó publicando un escrito en el que, una especie de denuncia pública donde decía que daba por rota su relación, porque dieron varios conciertos juntos, representaban de forma alterna Sinfonías de Beethoven y obras, la obra esta de la Victoria de Wellington con el aparatejo de Marx. Pero Beethoven acabó diciendo que hacía conciertos por su cuenta, que no utilizaba transcripciones adecuadas, que pretendía arrogarse la propiedad intelectual de algunas de estas piezas y que, bueno, rompieron relaciones, aunque después ahora la generaré a robar una nota. Gracias. 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 Gracias.